San Juan del Río, tierra bonita Aquí te vengo a presentar Tú tienes gente que es progresista Y un desarrollo muy industrial En mi memoria tengo presente Que eras enlace de la nación Es de la historia ese gran puente Que dio progreso y evolución Con tu cultura y tus tradiciones San Juan del Río has de conquistar De todo mundo esos corazones Que aquel que venga se va a quedar La charrería es un regalo Arte y deporte nacional Escaramuza y completos charros Que han puesto en alto a nivel mundial ¡Jora Sánchez! ¡Y arriba San Juan del Río! ¡Sí, señor! Al sur poniente vigila un guardia Que hacia el pasado nos brinda luz De sus culturas vestigios guarda Es el cerrito hoy de la cruz Aguas termales en el subsuelo Al habitante lo hacen feliz El Jesucito dará consuelo Si alguna pena te hace sufrir Palomas bellas, este es su suelo Y simbolizan la paz mundial Entre las plazas surcando el cielo Van a mirando lo colonial San Juan del Río Te he disfrutado Y te agradezco hoy de verdad Todo lo bueno Que tú le has dado Y le darás a la humanidad ¡Suscríbete al canal! Gracias.